Música Nuevo Bastán, Isabela, a recorrer el pueblo, ¿sí? Vamos Música Sí Vete, 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 vete Camina recto, recto No voltees, camina Recto Música Aca, Isabela, ven, para acá Mira, plantas de rosas Música ¡Suscríbete! ... Sonríe ahí, Isabella, ahí nets nada. Ahí. Ahí, ahí. Nuevo bastam. Vamos. ¿Qué? Bien, bien, bien. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Sí ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Un patio para fiestas Ahí, ahí, ahí Espérate ahí 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 ¿Ver world? Es que har方 La casa Y ¿Han una píno? ¿De dónde quieres? Sí, lo que tome allí.